¿Para qué sirve la derivada? Pues la derivada sirve para hacer gráfica de funciones. Primero para saber si una función es creciente o decreciente. Entonces, la teoría es que si en un punto x sub 0 la derivada es mayor que 0, la función es creciente en ese punto. Si la derivada es menor que 0 en un punto, la función es decreciente en ese punto. Y si la función vale 0, en un punto lo más seguro es que sea un máximo o un mínimo. ¿Vale? Así es más o menos. ¿Y el x sub 0 es un número? Un número. Ahora vamos a ver. ¿Qué significa ese número? Entonces. Cuando me digáis borro. ¿Cómo se aplica esto a las funciones? Pues esto se aplica a las funciones polinómicas de forma directa. Por ejemplo, esta función. Esta función. Me dice dibújala. Bueno, si me dicen dibújala, yo antes de dibujarla lo que hago es hacer los límites. No. Más infinito o menos infinito. Las polinómicas no tienen asíntotas, pero nunca te viene mal. Hacer límites cuando quieres tiendas más infinito. Que aquí es más infinito. Porque es al cubo. Y menos infinito tiende a menos infinito. Porque es al cubo. El infinito al cubo es menos infinito. Pero con las polinómicas puedes tirar rápidamente a derivar. 6x cuadrado menos 6x menos 12. Y ahora voy a hacer lo que distingue a las personas que saben a los hombres de los niños. 6 iguala la derivada a 0. 1, derivar. 2, igualar a 0. 3, resolver. Entonces, un hombre se da cuenta que se puede simplificar entre 6 y pone esto. Y un niño no. ¿Vale? Entonces me cojo, hago la ecuación del segundo grado y esto da 2 y menos 1. Bueno, pues 2 y menos 1 son candidatos a c máximos y mínimos de la función. ¿Vale? 4, lo que le gusta a Maradona. Rayita. ¿Vale? Hay que estudiar el signo de la derivada. Cuando es positiva es creciente y cuando es negativa es decreciente. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el signo de la derivada. ¿Vale? ¿Cómo? Me cojo un número en cada intervalo. Y hago f' de ese número. Por ejemplo, f' de menos 2, f' de 0 y f' de 3. f' de menos 2 sustituyo el menos 2. ¿Dónde? Aquí, porque aquí me falta un número grande. Aquí es mejor lo mismo. Con la misma derivada. 4 más 2, 6 menos 2, 4. Positivo. Si es positivo, aquí la función es creciente. Para 0 da 0, menos 0, menos 2, menos 2. Negativa, decreciente. Para 3, tengo que poner 2, 9, menos 3 y menos 2, 4. Positiva, creciente. Entonces esta función tiene un máximo en menos 1 y un mínimo en 2. ¿Vale? Y con eso ya la puedo dibujar. ¿Y lo que queremos hacer entonces es con la tienda más infinita y menos 5? Para dibujarla bien. Ahora cuando hago el dibujo te voy a decir, pues esto es para esto. Hago una tablita. Yo, en estas funciones, con que ponga estos dos puntos me vale. Y ahora viene la pregunta del millón. Siempre lo mismo yo. Es que soy muy pesado. Soy muy pesado. Aquí es la función. Ya estamos en gafas. Ya estamos. Ya estás ahí. Voy a ir a la semana que se conocí y se me sienta. ¿Puedes decir que eso no? Es que eso es hasta ilegal. No es que sea normal. Es que te paran y te ponen una multa. Es que soy muy pesado. Y ahora estoy en mi casa. Pa' ver a ti. Estoy con otras que tienen mi nombre a 12. Y entonces no la verdad. Me voy a callar. Yo ya me voy. Ya me alegro que me voy. Esto lo escribiré en el libro. Voy a escribir un libro. Menos un arcudo. Esto sería menos dos, menos tres, menos cinco. Y ahora que se hace la... 12 es siete, menos 8 es quince. Se sustituye la función para saber cuánto da. Dos. Y para dos es. Dieciséis. Cuatro. Menos doce. Entonces yo con esto me sobra. Entonces yo sé que cuando tiende a más infinito en la x, tiende a más infinito en la y. Y cuando tiende a menos infinito en la x, tiende a menos infinito en la y. ¿Vale? Entonces para menos uno vale quince, que es un máximo. Voy a poner que está por aquí. Hago así. Y para dos es menos doce, que es un mínimo. Sería más o menos por aquí. Pues entonces la función tiene que ser algo así. ¿Vale? Y ahora, cosa que tú no has dado, que esta gente se supone que ha dado, ¿vale? Tú lo escuchas. Pues por año que viene te vale. Información de la segunda derivada. ¿Qué información saco de la segunda derivada? ¿Qué información saco de la segunda derivada? Si la segunda derivada es mayor que cero, la función es feliz. ¿Vale? Si es menor que cero, la función está triste. La función está triste. ¿Qué tendrá la función? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la lumbre, que ha perdido el color. Y si es cero, se llama punto de inflexión. Que hace algo así. Cambia de secóncava a seconversa. O sea, ¿vale? Pues esto es un punto de inflexión. No nos sirve para dibujarla, pero bueno. Como hasta antes se la van a pedir. Hago la segunda derivada. El mismo proceso. Sería 12x menos 6, ¿no? La igual a cero. Me da un medio. Hago la radita. Pongo el un medio. Y hago. Sustituyo, por ejemplo, el cero. La segunda derivada. El cero y el uno. F segunda es cero. E menos 6. Negativa. Eso quiere decir que está triste. Y en uno da 6 y es positivo. Quiere decir que es feliz. Efectivamente, esta función es cóncava. Hasta el un medio. Más o menos aquí está el punto de inflexión donde cambia. Y para allá es cóncava. Yo le llamo esto convexo y esto cóncavo. Pero como a cada uno le llamo. Como le da la gana. Me ha gustado, ¿no? Está guay. A ti no te van a poner nada más difícil que esto. Pero es que hayan selectividad tampoco. Los ejercicios más difíciles son de X cubo y para de contar. No se vuelven más locos. Y todo esto es lindo.